Tenemos más, tenemos más de las declaraciones exclusivas del hombre que acusó a Larry Hernández de haberlo golpeado y secuestrado el pasado mes de agosto. Como recordarán, él asegura que cuando el promotor que contrató a Larry para esa presentación no le quiso pagar al cantante por esa presentación, que fue en Carolina del Sur, el cantante lo agarró a él como garantía para exigirle el dinero al promotor. La presunta víctima asegura que terminó en el lugar equivocado y que pagó un alto precio por ello. Azucena, adelante. Así es María Celeste, en esta primera parte de la entrevista exclusiva, José Andrade nos cuenta cómo sucedió todo y cómo empezó todo la noche del supuesto incidente. También junto a su abogado, insisten en recalcar que no fue él quien contrató a Larry Hernández, sino Roberto, el promotor de quien tampoco es el chofer. Mi nombre es José Andrade, en primer lugar. Yo no soy ni promotor. En ninguna hora yo le llamé a él para que viniera a Nueva R. de Sur Carolina. Y pues me tocó estar en el lugar de que abogaba. El señor Andrade no hizo nada mal. Es un señor trabajador inocente. El señor Velázquez es un promotor. Es un negocio. Ellos necesitan abogados porque el ambiente de cosas legales, y en este caso el ambiente de estar en una investigación criminal es muy intimadora para un agente normal. José, ¿qué hacías tú cuando se presentó Larry en Newberry? Yo estaba acomodando las mesas y sillas para la presentación del señor Larry Hernández. ¿A qué te dedicabas tú? Yo hago trabajo de construcción, y donde me llaman para hacer algún trabajo, ahí estoy. ¿Quién es Roberto? Es el que contrató prácticamente a Larry Hernández. ¿Qué pasó esa madrugada del 16 de agosto? Pues yo estaba terminando de limpiar, él me pidió un raíz al lugar donde estaba Larry, y pues yo se lo di, pero yo nunca pensé que fuera a pasar lo que pasó. Larry le pidió un dinero a Roberto. Sí. Ok. ¿Qué fue lo que escuchaste tú ahí? Yo no tuve la oportunidad de escuchar tanto porque yo estaba retirado de ellos. Yo no tenía nada que ver ahí. Ok. ¿Tú estabas al lado de Roberto simplemente escuchando la conversación entre ellos? Estaba muy atrás de donde ellos estaban platicando. Ok. En un momento determinado, Larry le dice a Roberto, necesito que me traigas el dinero y esta persona que te está acompañando se va a quedar conmigo. ¿Es cierto? Sí. Ok. ¿Qué te dicen a ti? ¿Qué me tenía que quedar? ¿Simplemente te dijeron? Simplemente así. ¿Te tienes que quedar aquí? Sí. ¿Te lo dijo Roberto o te lo dijo Larry? Larry. Larry. ¿Qué pasa cuando tú te quedas con Larry ahí? Me empiezan a amarrar con el plástico y a golpear. José, según el reporte de la policía de Newberry, esa noche te golpearon contra una pared afuera del hotel. Sí. ¿Y luego de ahí? Me llevaron para dentro del hotel. Más adelante, José Andrade describe paso a paso lo que ocurrió dentro de ese hotel en donde supuestamente continuaron los abusos. También declara que es Larry Hernández el responsable directo de todos estos supuestos incidentes. Más adelante, María Celeste. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.